canal especializado en biovigilancia mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a conversar un vídeo sobre cuántos cables puedo colocar en una canaleta, cuántos cables puedo colocar en una canaleta, porque porque muchas veces nosotros tenemos por lo general instalar canaletas ya vamos a ver los diferentes tipos de canaletas y los accesorios más comunes que debes de saber para embellecer tu trabajo nosotros aquí le comparto mi número de mi whatsapp si tienes alguna pregunta o consulta si está en mi alcance con gusto te la voy a poder contestar unas preguntas puntuales no es que van a querer que toda la instalación le haga vía telefónica nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a lo que es la instalación de cámaras de seguridad de lo relacionado a videovigilancia bien retornando en el tema tenemos canaletas de superficie que es lo normal que nosotros usamos tenemos canaletas de piso organizadores de cable y canaletas ranuradas por lo general uno cuando va a adquirir tiene un sticker o la persona que nos vende nos dice la canaleta es de 10 por 10 20 por 20 te está hablando te de la parte horizontal y vertical de donde termina o donde inicia la canaleta eso es lo que te dice el ancho y la profundidad nosotros podemos encontrar en el mercado canaletas de 10 por 10 por 2000 entonces uno muchas veces no sabe lo que está hablando o qué es lo que está diciendo el vendedor en este caso 10 milímetros en un centímetro con eso lo podemos captar más rápido entonces si nos dice 10 por 10 por 2000 no está diciendo un centímetro de ancho un centímetro de profundidad y 2 y 200 centímetros de de longitud de largo viene a ser la caneta de la canaleta normalmente vamos a encontrar de dos metros por lo general dos metros vemos dos mil dos mil dos mil mil por ejemplo 30 por 15 te está hablando de cuántos centímetros tres centímetros por 1.5 entonces si tenemos una canaleta de 10 por 10 en la canaleta por lo general la puedes venir con una goma llamémoslo así como bien lo nombran aquí que es el nombre correcto está diciendo con una cinta adhesiva y puede venir con una también película protectora cinta adhesiva y una película protectora entonces vamos a ver lo que es la capacidad de cables podemos nosotros trabajar en cámaras con cable utp rg 58 rg 59 fibra óptica y fibra óptica multi multi hilos verdad cuando estamos hablando de fibra óptica por el general son las tropas solamente de dos o dos o un hilo por ejemplo que tenemos el diámetro ya me perder la distancia de profundidad y de ancho que puede tener la canaleta por ejemplo diga 10 por 10 nosotros sabemos que en usted puede ingresar dos cables en rg 59 1 2 58 1 en el 59 1 y en fibra 1 otra que siempre se sabe utilizar por ejemplo en la 20 por 20 usted penséis yo sé que ustedes estarán diciendo sí pero sí pero el cable categoría 5 categoría 5 e con maya más anchito más delgado más gordo por eso que te pones un promedio te pone un promedio por ejemplo 40 por 40 tenemos 20 cables tp 29 rj sin rg 59 20 rg 59 58 etcétera nosotros en la vida real porque digo la vida siempre nos encontramos con este tipo de inconveniente o tenemos que pasar una canaleta y por lo general que vamos a pasar dos cables dos cables normalmente utilizamos 10 por 10 se utiliza de 3 a 4 cables 20 por 12 de 8 a 9 cables 25 por 25 20 cables 40 por complementa o 50 cables porque me va a decir 50 cal porque puede tener un cliente que tenga dos grabadores eso es lo que tengo en este momento tengo dos grabadores cada grabador con 16 cables 16 32 tiene mezclado entre utp y coaxial entonces le puedo poner una de 100 x 45 entonces estás hablando de 10 centímetros por 4.1 centímetros esto es el estándar el diámetro de un cable utp el 5.2 milímetros aquí hablan de milímetros de milímetros de milímetros cuando vas a comparar te dicen entonces 25 por 25 30 milímetros significa 2.5 por 2.5 con respecto a los accesorios los accesorios más básicos que debes de saber que existen y puedes usar son ángulo plano que tú le vas a colocar aquí tiene como aquí tienes parte oscura y como lo vas a tapar ángulo interno fíjese la diferencia entre dejar de esta forma y de dejar con un ángulo que te quede bien bonito muy profesional ángulo externo unión recta que son las uniones derivación de t cuando tienes vas a poner la unión un 90 grados entre uno y el otro se van a intersectar entre las dos tapa toma final por ejemplo aquí tenemos un cableado estructurado que utiliza ángulos externos pista de ángulo unión en t ángulo plano etc nosotros como ustedes saben tenemos los sitios web puedes visitarlos puedes encontrar muy buena información me ayudarías también lo que es posicionamiento web puede hay de descargas he puesto nuevas herramientas para poder utilizar en la parte inferior está igual aquí trucos y consejos espero que te haya gustado este pequeño tutorial no te olvides de suscribirte si te gustó todas las semanas procuramos vamos a entregar uno o dos vídeos bueno saludos desde ecuador vamos a entregar un poco 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 vamos a entregar un poco